y en la otra esquina en el bando de los técnicos aparece el primer plano el sexy boy no pero antes permítanme presentarles a otro joven también de mucho talento se trata del muscle boy del hombre campeón del bombeo de hierro cibernético y para continuar con esta lucha a una sola caída al estilo y vc presentó a ustedes al príncipe maya campeón de peso completo de la uva en esta ocasión yo quiero ser un portavoz de mi gran amigo latin lover que me ha dicho diles por favor que quiero dedicarles esta batalla que los estadounidenses no nos llegan a los tobillos y que yo yo soy el número uno él es latin lover y a una sola caída esta batalla ofrezco disculpas había dicho dos de tres caídas la fuerza la costumbre y estamos viendo como dice pepe casas que se pongan de acuerdo los luchadores estadounidenses para ver cuál es el que se queda en el cuadrilátero bienvenidos a este lienzo charro de igual a guerrero llovió hizo un calor de los mil chamucos y de hecho sigue haciendo el calor de los mil chamucos y claro que sí don arturo un calor de los mil chamucos snake robert a no se ponen de acuerdo dice dice el mejor tú snake venga venga dice latino verdad experiencia su mirada lo dice todo le baila claro es su estilo es su estilo y él no lo pierde él es él es un atleta es un gran luchador creo que con el tiempo la lucha libre profesional ha ido evolucionando es por eso que el luchador se puede dar quizás no son lujos son recursos que hacen en la superficie de 6 por 6 ya le cae perfectamente latin lover que está llevando el peso cierto perdón andrés fíjate que cuando hacen algo los luchadores mexicanos salen a reducir los cientos los miles de banderas repartidas y por supuesto ya decíamos que es un público conocedor un público que está entregado a la lucha libre qué gusto venir igual a yo no conocía igual solamente de paso rumbo a acapulco pero es un público bien hermoso bastante afición hay aquí en igual a y eso lo ha comprobado ya el tomatodo está tomando sus precauciones en este momento la reducción que si su autobús yo quiero decir como a la entrada no hay garantía no esto es un lleno impresionante no cabe un alfiler pero ahí a la orillita quedaron lugares pero la gente se empezó a hacer hacia el centro tiene razón el boletaje se agotó y en esta única caída mira nada más cómo está el de club refugiendo refugiendo por lo que dice latín ahora si va sobre el latín tiro tirón alma a la mano o presa de muñeca y tirante del brazo como usted lo quiere llamar y se la pasa ahora sí que se la pasa al cibernético dice tú no me toques cibernético se lo dijo en inglés lo que pasa es que antes me ha dado unas clases así le dice correcto es correcto es correcto mi inglés perfecto gente bonita ha venido hoy a igual a qué bonito nos da mucho gusto de veras espero que nunca cambien valen chorros espero que siga que siga el público apoyando a la lucha libre profesional se escucha el grito de méxico 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 dice él ya está aturdido no puede creer aquí está la bandera el pequeñito los aficionados la bandera de américa arriba las águilas de américa impresionante la entrada ya tuvimos oportunidad de ver ahora le caen al príncipe maya bueno se descuidó se descuidó quizás también pues se fascinó al igual que yo cuando escucho en el grito de méxico arturo no se emociona uno la verdad ver un público tan entregado pero también tienes que medir la capacidad del rival no no por claro que estar en la cuna de la bandera donde nace la bandera mexicana pues no podían faltar aunque pues dicho con todo respeto para los luchadores mexicanos no les pusieron precisamente hermanas de la caridad del frente exactamente ahora que mencionabas esta es la ciudad de mucha historia se llama iguala de la independencia guerrero se firmó aquí evidentemente el plan de igual a 1821 y ahí nació la primera bandera de méxico y está por cierto esta ciudad de iguala fue la primera capital del estado en ese mismo siglo y bueno pues la historia es mucha la lucha también aquí gane que está mostrando sus grandes dotes de de luchador profesional así de sencillo podría ser el mejor unos dirán que no otros dirán que sí la verdad es que es un excelente gladiador con mucha experiencia y mira cómo se presta para lanzarse perfecto en contra de diesel tope directo al rostro y le dolió a diesel se lleva las manos al rostro el señal de ese enorme dolor que ha provocado canek regresa tranquilo vigila si tiene otro contendiente la gente le aplaude lo quiere la papache y el que está muy enojado es diesel cibernético ingresa ahora contra el racer ramón se ha visto ya muchas veces las las caras se han enfrentado en muchas ocasiones en el juan de la barrera por decir algún sitio en ciudad mesa en otras ciudades de la república pero la verdad hasta el momento pues no ha podido cibernético contra el racer ramón ahora bien la gente le silba a cibernético es lo que decía no ha podido con con racer y prefirió darle pues el relevo a latino ver quién sabe qué será será por el tamaño puede ser eso y es que hay luchadores muy difíciles estarán de acuerdo conmigo andrés arturo y amigos de televisa hay luchadores a los que es muy difícil de encontrarle un ángulo para ganar por lo por supuesto y sabes que ha estudiado perfectamente el latin lover a los rivales pero si es muy difícil es complicado muy complicada esta batalla para los luchadores mexicanos y esto por el tonelaje de los estadounidenses que han sido ya pues considerados como los reyes del martinete y ellos los luchadores mexicanos están pendientes de lo que pueda suceder esta batalla es solamente una caída arturo y dígate que cibernético estar engando estar engando a caneca ver órale órale entrale entrale bueno pues cibernético ahí como que esta noche o esta función viene así mira mira como quien dice no no sirven para nada aquí bajando muy bien con que candado aplaudan y sin rápido entre él como estaba discutiendo y con latin lover te das cuenta y le da el relevo latin lover lo dijo rápido rápido y lo dice efectivamente y además el príncipe maya pero no está haciendo nada cibernético no está haciendo nada cibernético es solamente se la pasa dando indicaciones tú por la derecha tú por la izquierda y yo aquí los espero dice yo pose para acá pose para allá mucha pose y nada de efectividad o sea en pocas palabras mucho ruido y pocas nueces o sea que haciéndole almaroñas pero me está peleando con latin lover fíjate que le dio el relevo perdón la interrupción haciéndole almaroñas y efectivamente gollita y mira nada más hay problemas ahora latin lover ingresa por instantes nada más cibernético y así no permite que descanse por lo menos unos instantes latin lover y mucho menos canek y mira haciendo la pareja correcta el snake lovers ayudando a diesel a golpear a latin lover lo tienen en esquina neutral hay una discusión fuerte discusión fuerte entre canek y cibernético no es raro cibernético de repente como que se le sube lo ciber y cambia muchísimo espero que esta no sea esa ocasión recuerdo cuando de rudo se pasó a técnico por esa misma razón su carácter es muy joven y a veces pierde un poquito el equilibrio o la balanza en el sentido de hacia dónde vamos a jalar parejo no y aquí el codazo que equivoca diesel vamos a ver a latin tirate al brazo presa de muñeca le quiere hacer la manita de puerto clásica o el 4 al brazo pero por la fuerza y el tamaño es un poco difícil le da el revo cibernético y mira se zafa y el cibernético dice permíteme permíteme mostrarte que puedo rendirte con calma y nos amanecemos o lo que es lo mismo nos vamos nos quedamos o mandamos por más dinero pues yo creo que van a mandar por más dinero porque ya le fue a dar el relevo a canek y este le dijo no no te hagas tenemos tres y somos tres dame el relevo dame el relevo y canek no quiere está diciendo le está vengando que vaya hacia la batalla lo conmina muchas veces utilizamos la palabra conmina o para decir lo invita no es amenaza lo amedrenta lo está combinando en este caso lo está amenazando a que le entre se sale cibernético está desconcertando a todo el mundo lo que muy muy mira aquí está cibernético ya le tunden bueno ya no entiendo ya no entiendo nada por lo que tengo un instructivo por lo pronto el príncipe maya está sufriendo está sufriendo ya el castigo de los estadounidenses en mal momento llega esta batalla para los técnicos ya que no no acaban de ponerse de acuerdo los mexicanos ya están bajando al príncipe maya robert dice tranquilos que esta batalla la tenemos la tenemos dominada a qué difícil momento qué difícil momento amigos de televisa cibernético entra no entra entra no entra él está en las relaciones públicas y eso no lo debe de hacer él tiene que estar concentrado en la batalla arturo y muy lejos de su esquina o sea como para estar mira planeando la estrategia con latín lo ver está demasiado lejos eso habla de una poca comunicación y un distanciamiento jesús evidente en la esquina de los mexicanos si esto se ve como que se quiere divorciar sí fíjate que sí preséntale un buen abogado pero mira esto saca mucho de equilibrio así al bando de los técnicos porque cibernético no trabaja y los que sí lo hacen es rey ramón lo hace canek y el problema latín lo ver mira nada más como anda latín lo ver le jalaron del cuelo cabelludo sabes que le jaló el tirantes como siempre no es la primera vez mi querido arturo de verdad te puedo decir aquella frase de algún cómico famoso dime algo que me sorprenda bueno mira como no le quiere dar el relevo como no le quiere dar el relevo llega medio lo descuentan se hace como que la que le habla este distinguido cibernético que hermosa nena aquí por aquí saludándonos una muñeca como de cuatro años presiones aquí con sus chongos y caray mira nada más cómo está canek respondiendo lo que han dejado de hacer sus compañeros la gente que se emociona también el público se desconcertó andrés totalmente de acuerdo contigo pero aquí está la clase la clase de un luchador experimentado está sacando el coraje aquí lo lleva va a ser el relevo con latín lo ver rápidamente lo hace son dos contra uno bien bien por los mexicanos que tienen el coraje que tienen la fuerza este puede ser el momento el momento que están buscando los mexicanos palanca palanca a los brazos está sufriendo el estadounidense y quieren hacer el relevo con cibernético ahora sí finalmente interviene ya el mexicano este jovencito que ha estado pues pasmado ha estado muy tranquilo ya le van a caer diesel aprovecha el descontrol de los mexicanos el público empieza a gritar duro 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 pero seguro y la gente como participa que bonito igual a que tierra tan histórica importante para nosotros en méxico y la verdad que un público súper respetuoso mira nada más méxico méxico grita la pequeña qué hermosura pero no le han faltado el respeto absolutamente a nadie y aquí está cibernético sabes que lo rinden pero no dudo que se haya dejado rendir y se dejó rendir efectivamente se dejó se dejó rendir no lo estaban apretando no lo estaban sujetando solamente él puso las espaldas planas y así que está fuera de circulación cibernético y snake roberts también está pensativo parece un coyotito está ganando el sueño no ha participado tampoco a snake roberts así que qué estará pasando en el bando estadounidense también jesús exactamente como que se está durmiendo snake pero alcanza a conectar mejor canek le dice venga latín ese vuelo lo amerita la gente de igual a lo vale la plancha sobre dice él es correcto hay que jugársela el todo por el todo la patada de canek que viene al ritmo de conga para conectar a rey su ramón y otra más patadas voladoras al cuerpo y el snake ya despertó quien lo habrá despertado y llegó y descontó pero mira nada más como lo castiga muy a su estilo el snake roberts ahora le puedes contra las cuerdas y ahí se prepara pero nada le pasa así como burro 16 canek le conecta un golpe de antebrazo y lo dejo un poco pero alcanza a esquivar swim se va hasta allá hasta el otro extremo y ahí va cibernético le abrió la cuerda para que se saliera es un costal verdadero de mañas este cibernético y lo está regresando a la brava qué clase de azotón le acaba de dar diesel pero azotón en serio a la team lover y vea nada más lo azotó contra el esquinero aquí está canek se va a subir cibernético faulea a su compañero al tirantes se rasca la piojera uno no veo casas avienta 123 que va a pasar porque hay discusión entre los referís porque es que sabes que de todos vos tienen que perder los mexicanos sabes por qué porque porque canek faulea a su compañero en front entre ellos y en el tirantes perdón pepe casas la gente está desconcertada cibernético ya se va bueno pues hay que se puede comentar aquí de cibernético cibernético está molesto yo no entiendo la actitud del mexicano está muy molesto con canek no sé no sé por qué hubo división desde el principio como que no se entendieron la razón de fondo no la sé en realidad lo que sí al igual que ustedes estoy confundido por su actuación no convenció no convenció absolutamente cibernético no se entendió con canek quién sabe qué rivalidad tendrá contra latín y ahora lo descuenta mira este caballero le quiere pelear cara a cara no pero la gente mira nada más por eso volvemos a lo mismo el público de igual a es calificación de 10 y mucho más pero un 10 de esos de excelencia porque se ha comportado a la altura vamos a ver el hermosísimo vuelo de latín sobre dice y esa plancha fue estupenda aquí las cosas parecían cambiar pero no creo que perdieron el ritmo incluso canek por la actuación de cibernético siempre estuvo pues molesto y esto sacó de concentración no sólo a canek sino también a latino ver cosa que aprovecharon y capitalizarán de manera adecuada el bando de la w wf en este sentido les ve que podríamos resumir en esta función jesús andrés hombre desde los de los cambios no héctor garsey heavy metal contra venu y luego de cibernético este que vemos ahí que fue el que le abrió la cuerda canek para que cayera y luego que aquí el público es pródigo al reconocerle a los que gladiaron por méxico pues que le echaron ganas le pusieron todo pero cibernético pues en una actitud desconcertante y totalmente de acuerdo arturo latino ver creo que puso su granito de arena al igual que que canek con mucha fuerza pero que ese es el momento es el momento donde derribaba a canek con ese foul aquí no podían marcar nada los referís porque son compañeros pero aquí si hay espaldas planas y se escribía de esta forma la historia jesús y así es había problemas incluso entre el propio troticasas y el tirantes y evidentemente la situación no se va a quedar así señoras y señores regresamos con más del poder triple a y y y y y y y y y